Sin contratiempos y finalmente sin la anunciada presencia de la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal en el acto, comenzaba la constitución de la Corporación Provincial Alcarreña. Intervenía en primer lugar el diputado Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, formando parte de la mesa de edad, haciendo mención especial y en primer lugar a las víctimas del accidente de tráfico ocurrido el pasado fin de semana en Jadraque, agradeciendo también la presencia en la sesión de algunos familiares de los fallecidos en el incendio de la Riva de Saelices. Por las cinco personas fallecidas este pasado fin de semana en un gravísimo accidente de tráfico en nuestra provincia, precisamente en Jadraque. El Ayuntamiento de Jadraque ha declarado cinco días de luto en su municipio al que nos unimos hoy también desde aquí toda la provincia de Guadalajara, toda Castilla-La Mancha y estoy seguro también que toda España. Al igual que también recordamos hoy a los fallecidos en el incendio de la Riva de Saelices hace ahora seis años, cuyos familiares agradecemos que asistan también hoy a este acto. Muchas gracias. Palabras tras las que daba paso al juramento o promesa de los diputados provinciales y a la votación de los candidatos, tras el escrutinio de los votos, Sánchez Sánchez Seco hacía público el resultado obtenido. Habiendo obtenido la mayoría absoluta legal, se proclama presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara a la diputada provincial doña Ana Cristina Guarinos López. Tras aceptar el cargo de presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos juraba el puesto que ostentará durante los próximos cuatro años. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Hacemos entrega del bastón de mando de esta Diputación Provincial. No lo veo. Después de hacer un amplio agradecimiento a todos los asistentes y representantes de administraciones, organismos y entidades presentes, emocionada agradecía a sus familiares el apoyo que decía, siempre le han brindado. El último agradecimiento va dirigido a mi familia, a mis padres, a Jesús y a Arundina, a quienes he visto trabajar sin descanso desde niña para que sus hijas tuvieran las oportunidades que a ellos les faltaron y una vida más cómoda de la que ellos han tenido y que me han enseñado que la honradez y la capacidad de trabajo son dos de los valores más importantes en la vida. Gracias. Y gracias también a ti, Ángel, mi marido, mi compañero, mi consejero, en la vida y en la política y sobre todo mi amigo y una de las mejores personas que conozco. Gracias. Ya ejerciendo como presidenta provincial y ante el debate generado sobre la necesidad o no de las diputaciones provinciales, Guarino se mostraba como fiel defensora de las mismas, destacando la necesidad de estas administraciones sobre todo para provincias como Guadalajara, compuesta por muchos municipios pequeños. Yo soy de las que creen profundamente en las diputaciones provinciales y defiende las diputaciones provinciales, más en una provincia como la nuestra, donde la mayoría de los municipios carecen de medios materiales y personales propios, forman parte del extenso medio rural y precisan permanentemente de la asistencia técnica, económica y jurídica que a través de la Diputación y de sus magníficos profesionales se presta, garantizando calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos municipales, mediante la necesaria cooperación provincial que de otro modo le sería imposible prestar a los ciudadanos. Finalmente anunciaba en su discurso algunas de las medidas que pondrá en marcha en la presente legislatura. Voy a reducir en un 60% el número de vicepresidencias existentes en la actualidad, pasando de 5 a 2. Que voy a reducir también el número de integrantes de la Junta de Gobierno local, de un máximo de 8 que había, a 6. Que se reducirá en un 20% el número de comisiones informativas permanentes, que experimentarán una reducción de un 25% las dietas por asistencia a órganos colegiados y también experimentarán una reducción las asignaciones a los grupos políticos. De esta manera concluía el acto de constitución de la Corporación Provincial y la toma de posesión de sus diputados y su presidenta, siendo la de Guadalajara la última diputación que quedaba por constituirse en la región.